¿Cuál es el gobierno de Mauro Pairetti? ¿Dos derrotas durísimos con la noche? Sí, sí, la verdad que sí. A ver, nos encontramos con un rival que tiene planteles muy largos en las dos categorías. Está claro y sabido, ya lo dije el otro día. Nosotros tenemos dos. Los dos planteles de esta noche son muy cortos, en realidad todos los planteles son muy cortos, pocos jugadores. Así que, a la larga se nota. En primera, sabíamos que iba a ser muy difícil, nos sentimos superados todo el partido. Pero con un par de jugadores de otro nivel, prácticamente, de esta liga. Y bueno, nos costó mucho, nos costó mucho. No tenemos recambio, o sea, son muy pocos jugadores. Como habrán visto, jugaron muchos minutos, chicos de 17 años, que habían jugado casi todo el partido anterior. Así que, bueno, se hizo, o se está haciendo lo que se puede. Ellos pensaron cuando viene Mauro, porque ellos les salieron todo. Tiraron morra, tiró para tres, le embocó, Montenegro, los hermanos Canavesio. Hubo un equipo que corrió los 40 minutos. Sí, seguro. Un equipo muy completo, porque quisimos dar el tiro para que no nos penetren y nos metieron. Salíamos para que no nos tiraran y nos penetraban, la verdad, muy completo. Como te digo, la diferencia fue marcada muy en primer tiempo. El resto del juego es como que tú, para que los chicos jugaran, se vayan fobeando. Tenemos tres chicos, 19, nada más. Y entonces, bueno, se hace lo que se puede. La última, Mauro. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo? ¿Cómo se sale de esto? De estas derrotas muy duras. No, 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 hay que trabajar. Hay que trabajar, a ver. Es duro, duele, pero es un rato, es un rato porque los chicos, tanto de 17 como de primera, saben para qué estamos, saben qué buscamos. Entonces, duele un rato, pero después entran en sí y piensan. Y saben que si se vieron superados, lo único que hay que hacer es trabajar, trabajar y mejorar. Mauro, muchísimas gracias. Gracias a vos.